Lo que tenemos aquí es agua fuerte. Vamos a echar una gota o dos gotas en distintas piedras. Os adelanto, la caliza o carbonato de calcio y probablemente el yeso da efervescencia, libera un gas que es el CO2, el mismo que la Coca-Cola, porque en la composición hay carbono, oxígeno, ya veríamos, ¿no? Pero entonces vamos a echar una gota en cada cosa y os digo lo que es. Según el registro que tenemos en rocas, esto es caliza, es una caliza, aunque esté un poquillo amarilla, echamos una gota o dos gotas y vemos que echa efervescencia, ya no de falta echar más. Luego esto puede indicar que hay carbonato de calcio o alguna otra cosa. Aquí tenemos yeso, a ver, eso es sulfato de calcio, no sé si eso dará o no dará. Echamos una gota o no. Muy poquito, pero algo da, ¿no? Nada, casi nada, ¿verdad? Eso es sulfato de calcio. Bueno, nos vamos a la cancalita. Fue una muestra que cogimos el año pasado del volcán de Cancaris. Es volcánica, ¿eh? Por tanto, no debería de llevar carbonato de calcio o muy poco como impureza. No hace efervescencia, ¿lo veis? Dos. Esto es mármol, esto es calcita metamorfizada, pero hay carbonato de calcio, aunque haya sufrido un proceso de metamorfismo. Presión y temperatura. Echamos unas gotas, una o dos, y veis que hace efervescencia. Vale, lo que tengo aquí, luego buscaremos si hay relación con el sílice. Esto es cuartita. Es una roca formada a partir de sílice, ¿eh? Puede ser de arcillas o areniscas, también metamorfizada por alta presión y esta probablemente por alta temperatura. Vamos a hacer unas gotas y... ¿Veis que no pasa nada? Lo que nos indica, por tanto, y también podemos probar con arcilla, pero bueno, de momento, lo que nos indica es que la composición de carbonato de calcio está aquí. Aquí casi no hay nada, pero realmente es sulfato de calcio. Y aquí, ¿lo veis? Esto es caliza. Pues ya está, con eso es suficiente. ¡Chimpum! ¡Hasta luego, maquinas! Vamos a probar también con arcilla. La arcilla en principio no daría reacción, pero muy probablemente tenga impurezas de carbonatos. Entonces a lo mejor da... Bueno, muy bien hecho. No da reacción. Muy bien, la composición no se presta a eso. Muy bien, perfecto. Ya habéis visto cómo distinguir una roca caliza o de composición de carbonato de calcio de otras diferentes, por referencia con un ácido. Este ácido es alfumán, ácido clorhídrico, que venden en el supermercado. Muy barato. Ya está, cortamos. ¿Qué más?